Bueno, ahora que finalizamos el curso de la Universidad de México, en el centro de Nueva York, en el centro de la Universidad de México, hemos conseguido los cuartos puestos en el grupo de costa, algo de libres y cien estilos, en el libro y actual, aparte de haber conseguido cinco fracas, he conseguido un sexto puesto, dos cintos braza, un séptimo puesto en cien estilos, un séptimo puesto en cincuenta mariposa, y los doceagos puestos en cien estilos. A pesar de estar lesionado, he cumplido seguramente con los últimos cinco marinos, y no se va a bajar este verano.